Bien, abramos nuestra Biblia, vamos a leer la palabra de nuestro Señor, ahí en Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, verso 19, cuando lo tenga indíquelo con una mena, Efesios 2, verso 19. Bueno, es para ustedes el 19, 20, 21, 22, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice así el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Así que ya no son extranjeros, ni es benedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense nada más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal fundamento Jesucristo mismo. La versión suya dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En quien nosotros también, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios, en el Espíritu. Dando gloria a nuestro Señor Jesús, pueden tomar asiento en esta preciosa noche. La mes pasada hablamos acerca de la edificación y quedó una poción en la cual la terminaremos hoy. Y que cada uno de nosotros, hermano, podamos estar firmes en nuestra edificación para que no haya algo que nos pueda mover. Que no andemos, hermano, como niños fluctuantes de la Biblia, de un lado para otro, llevados por todo viento de doctrina, o porque allá me ofrecieron mejores cosas, o porque acá me hablaron así, o porque no, 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 no. Que siempre estemos nosotros edificados en la palabra de nuestro Señor. Ahora, la palabra que nosotros hablamos no es inspiración nuestra. Tienes que tenerlo en cuenta, hermano. Que lo que tú hablas del Señor Jesús no es inspiración tuya, es del Señor. Y que la palabra, hermano, hermano, que se nos habla a nosotros, no es, hermano, solamente para nosotros, sino que es, hermano, para todo aquel que tenga oídos y oiga la palabra del Señor. Solo que tengamos en cuenta, hermano, para poder tener esa perfecta edificación en nuestro Señor. Que lo que hablamos no es de nosotros, es de Dios. Tratándose la palabra de Dios. Y que lo que recibimos, mi hermano, no es solamente para nosotros, sino que es mi hermano para todo aquel. Dijo el Señor que tenga oídos, que oiga. Amén. Leamos Primera de Corintios, en el capítulo 14, para corroborar lo que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 14, en el verso 36, 36. Y Pablo expresa esto y dice, ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solamente a ustedes les ha llegado? Esto, hermano, por lo cual lo que estamos hablando, que la palabra de Dios es de Dios. Por mucho que hablemos, hermano, o muy elocuentes que hablemos la palabra de Dios, tenemos que tener esa mentalidad, que no es de nosotros la palabra. Es Dios quien habla por medio de nuestro. Y que esta palabra, como dice Pablo, no es solo para nosotros, o no, solo a nosotros nos ha llegado. Solo que podamos edificarnos en lo establecido por Dios, porque han cerrado durante el año 21, aquí en Estados Unidos, se cerraron 10.000 iglesias. 10.000 iglesias. ¿Por qué? No cuente en aquel building, porque aquí estamos todavía, ¿eh? O sea, han cerrado 10.000 iglesias. ¿Por qué? Porque cuando ven un grupo así pequeño, dice, hay muy poca producción, porque la iglesia lo están tomando como negocio. Luego entonces, empiezan a cerrar. A mí me tocó estar en una iglesia, que de pronto la cerraron, había unos como 15, ¿se acuerdan de la masa que encontró? Habíamos como 15. Y dijo la organización, bueno, esa obra no produce, hay que cerrarla. Y al pastor lo mandaron a una obra más grande, donde sí producían. Bueno, fuimos a daros cuenta, porque fuimos a Chicago y allá estaba el pastor en esa obra, el que había estado aquí en Corre. Bueno, en este año pasado cerraron 10.000 iglesias. Oye lo bien, aquí en Estados Unidos, sin contar en otros parques. Ahora, ¿por qué? Porque las iglesias no producen, porque no hay economía, porque los costos de mantenimiento de los viudas, de los lugares, hermano, hermana, son muy altos. Hay un hermano que decía que le costaba 2.000 la renta allá en California, no sé, porque la renta era muy alta. Y estaba en Pojona, me parece, en Pojona, California, y tuvo que venir aquí a Texas porque allá la renta estaba muy alta. Pero el asunto es, hermano, hermana, ¿qué ocurre con esas armas donde se cierra la iglesia? Imagínense que aquí de pronto, ahorita vemos, no sé cuánto, 13, 14, 15, 16, de pronto se cierra. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la verdad edificación? Nosotros nunca cerraremos un lugar, pero la iglesia seguirá adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia la formamos nosotros, con todo el Señor. Pero bueno, cuando hablo de 10.000 iglesias que cerrar, es porque se desvaneció que ello se deshizo. Bueno, ahora, cuando vemos la Biblia, que debemos de edificarnos por lo establecido por Dios. Por eso empezamos leyendo el verso 12, 19, acerca de que somos ese gran edificio nosotros. Y ahí empezamos en 1 Coríntios, en el verso 37, en el capítulo 14, verso 37, y es en la escritura. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Luego entonces, la edificación debe de ser en lo que el Dios ha establecido, no en lo que yo pienso. Hay iglesias que se basan, por ejemplo, no te cortes el pelo así. Ah, las mujeres no vistan ostentosamente, ni oro, ni plata, y se basan en todos esos detalles. Y no comas esto, no comas lo otro. Cuando la verdadera iglesia, mi hermano, es una iglesia libre. No libertina, libre. Y cuando vemos la libertad, hermano, ahí puedes comer de todo. No preguntes. Come de todo lo que te pongan en la mesa. ¿A ver? Solo que, viste, claro, honestamente, tampoco va a estar ahí, muy sexy ahí. No, 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 honestamente, gloria al Señor. Pero, de que se ponga un vestido de mil dólares, no hay ningún problema, hermano. O hermano, si usted lo tiene. Se ponga unas botas de dos mil dólares, no hay ningún problema. Bueno, no hay ningún problema. Pueden venir, hermano. Eso no lo va a condenar, ni lo va a... Pero bueno, hay quienes están poniendo su propio reglamento. Cuando el reglamento de Dios, hermano, es... Sigue la paz con todos y la santidad. ¿Y lo que más dice? Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Amén? Ahora, si la persona es pura, santa, y trae una vestimenta que le costó veinte mil dólares, ¿eso le quita los santos? No, sigue siendo santa. ¿Amén? Se basan en cosas, hermano, que en cierta ocasión se hablaron para molestar a alguien, pero se basan en esas cosas. Pero nosotros tenemos que, hermano, basarnos y caminar conforme a los mandamientos de nuestro Señor. ¿Amén? Solo que la edificación sea esa por lo establecido por Dios. Y que podamos hacer el servicio a Dios según los dones que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Amén? Ha habido muchas veces, y digo muchas porque sí, que la hermana Mata, no creo que sea mi esposa, pero le han dicho, ya deje eso. Una vez vi una señora y dijo, usted no tiene que estar ahí en la cocina usted, es la esposa del pastor, usted nomás dígale a esto y aquella, háganle así. Si es el don de ella, que lo sigas practicando, que lo sigas poniendo. ¿Amén? Y si Dios la deja a la ansiedad, a la ansialidad, perdón, no la ansiedad, a la ansialidad, y puede estar sentada ahí y diciéndole, Dalia, échale tomate, Dalia, ponle lechuga, o lo que vaya, lo que lleve el condimento, y él va a estar ahí, bueno, ya le tocaría entonces. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Una vez vino una señora, también le dijo, ya, ya, cierra esa cosa, ya, ya, eche eso, mándelo por allá, oiga, oiga, es el don de cada quien, hermano, cada quien hacemos conforme Dios nos da la capacidad, ¿amén? Gloria a nuestro Señor. Una ansiedad me dijo, oye, ¿y todavía predica ahí en la iglesita? Sí, todavía predico porque Jesús no ha venido por la iglesita. ¿Amén? Así de fácil, gloria al Señor. Y luego alguien dice, no, es que ahí no prospera, no más hay gente porque está en el pecado. Uy, hermano, se asusta del pecado. Luego nos traía doce de primero. Y lo estuve aquí, tú sígueme, sígueme. ¿Cuánto de valor al Señor? Bueno, entonces, mi hermano, que podamos nosotros, lo que nosotros tenemos, ponerlo al servicio del Señor. Que el servicio de Dios se haga conforme el don que Dios nos ha dado. No porque tiene hermano hermano aquí, pero, él tiene un don que empieza la música y empieza a bailar y está. Ey, yo quisiera bailar y donzar, pero, pues ya, como que ya las cuerdas no me ayudan. Antes lo hacía cuando estaba joven. Pero, él puede que cada quien lo haga conforme el don que Dios le ha dado. ¿Amén? Levantar manos. O cuando levanto las manos, hermano, y anda ahí así, estaba enojado con su esposa. ¿Verdad que no? Levantar manos, ¿cómo decía? Sin ira. Mi contienda. ¿Amén? Si alguno anda ahí, hermano, y acaba de bastante ir, hermano, no hay ningún problema. Todo lo que estamos haciendo, hermano, lo hagamos conforme la capacidad que Dios o el don que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Amén? Pablo Isabel se dice, anda bien mal la garganta, no puedo cantar, cantas tú. Pues cantamos, no hay ningún problema, siempre lo hemos hecho. ¿Amén? Siempre lo hemos hecho. Con música, sin música, siempre hemos cantado, siempre hemos glorificado a nuestros hijos. Solo que estemos haciendo las cosas, hermano, el servicio a Dios, conforme el don que Dios nos ha dado. ¿Amén? Ahí mismo, 1 Corintios 14, verso 26. Verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen. Cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua. Claro que tenemos lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la obra del Señor. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Y hasta el día de hoy a nadie le ha dicho, ay, cállese. No, 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 eso no, cállese. No, no, hermano, siempre escuchamos, siempre vivimos y todo se hace conforme a la voluntad del Dios. Solo que, hermano, podamos ser edificados en lo que el Señor Jesús nos ha puesto en su fundamento. Porque, miren, si solamente hay palabra. O tenemos conocimiento solamente de la palabra del Señor en nosotros. Créalo. Que no estamos bien. Porque la palabra tiene que ir con el amor de Dios en nosotros. Porque hay quien, hermano, yo he visto mucha gente. Y veo, hermano, personas religiosas y digo, ay, que son del Señor Jesús. Y luego cuando uno los saluda, uno lo vio así. ¡Urale! Entonces, no, tiene que haber en nosotros, hermano, palabra y tiene que haber amor del Señor. ¿Por qué? ¿De qué sirve que haya mucho conocimiento? ¿De qué sirve que haya mucha palabra en la persona y no tiene amor por los demás? Jesús vino enseñando por medio de Cristo la palabra, pero tenía ese amor. De tal manera, amó Dios al mundo, dice la Biblia. Ahora, 1 Corintios, capítulo 8. En el verso. 1 Corintios 8. En el verso 1. Gloria sea a nuestro Señor. Estamos hablando, hermano, de la edificación. ¿Ven? Aquí va a ver que... Ahí está. Gloria a nuestro Señor. 8.1. 1 Corintios. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quieres edificarte en la palabra de Dios, tienes que tener amor. Puedes tener mucho conocimiento, hermano, por eso hay muchos pastores vanos. Hay muchos predicadores vanos, porque solamente tienen mucha elocuencia, pero no tienen el amor de Dios. ¿Y qué es lo que dice? El amor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Amén? ¿Cuál es el amor? El Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué no hay muchas palabras? Y no, mira, sí. Y así dice la Biblia. Y no, mira, la Biblia dice, ah, y la Biblia dice, ah. Y si no tengo amor hacia las personas, de nada sirve que diga como dice la Biblia. ¿Cuántos amores ha nuestro Señor? Entonces, hermano, Pablo habló de esta manera, hablando o refiriéndose al amor. Ahí en el capítulo del amor de 1 Corintios 13. Mire cómo habla Pablo. Le voy a leer los dos textos. 1 Corintios 13, verso 2, dice, si tienes profecía, si tienes profecía, 1 Corintios 13, verso 2. Porque, hermano, es muy importante, hermano, saber cómo estamos edificando. O cómo estamos edificando. Si tienes profecía y entiendes todos los misterios y toda la ciencia. Y si tienes toda la fe, fíjese bien, hermano, como dice la Escritura. De tal manera que traslada los montes. Pero, si no tienes amor, o si no tengo amor, nada soy él. Fíjese lo mal, hermano. Esto es palabra del Señor, no es palabra mía. Puedes tener toda la fe que quieras. Pero, si no tienes amor, no eres nada. Amén. Grábate, hermano, hermana. Porque, no, 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 que yo por aquí. No, no, no. Aquí está la bendita palabra. Bueno, quíselo eso a tres. Si reparte todos tus bienes para dar de comer a los pobres. Y si entrega, entregara yo mi cuerpo para ser quemado. Pero no tengo amor. De nada me sirve. Y podemos seguir leyendo el texto del amor. Capítulo del amor. Pero, hermano, que sepamos nosotros, hermano, lo que es verdadero. Y nos edifiquemos en lo verdadero. Para no ser unos fracasados. Es que, uy, hermano, yo conozco mucho. No, no, no. A mí no me digan. Porque yo así creo. Y así tiene que ser. No, hermano. No, no. Y no, y no. No, demuestra lo que tienes de Dios con el amor que Dios te ha dado. Amén. Uy, como que no estamos aquí. ¿Estamos aquí o no estamos? Ahora, también, hermano, para poder seguir la edificación en nosotros mismos, que haya, mi hermano, en nosotros ese orden que Dios nos ha dado. Que seamos ordenados. Amén. Porque a veces, hermano, hay un desorden en nosotros mismos. Y revolvemos todo. Cuando Dios todopoderoso quiere que seamos ordenados en cómo trazamos. Dicen que seamos sagazes en cómo trazamos la palabra de Dios. Amén. Y si leemos ahí en el capítulo que estamos ahorita, en 1 Corintios 14, en el verso 33, dice, Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Gloria sea a nuestro Señor. Verso 40. Pero que todo se haga decentemente y en orden. Amén. Solo que, si sabes tú cómo es Dios, Dios, entonces, no podemos nosotros, hermano, hacer un desorden. Estamos aquí, ¿verdad? Sino que podemos expresar la palabra. Y si hay alguien, hermano, que te incita a que hagas desorden, simplemente, hazte un lado y déjalo. Tú ganaste, tú recoge. ¿Cuánto devolveres hay? Allá fue. Claro. Aquí adentro en la iglesia, hermano. Hay que exponer y hacer valer lo que se predica. ¿Cuánto devolveres hay en el Señor? Allá fue, hermano, si hay alguien terco, necio, que quiera ponerte a hacer desorden. No, 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 no. Está bien, tú ganas. Así es, como tú dices, no hay ningún problema. Pero aquí, dentro de la iglesia, hermano, y delante de los oyentes, nadie va o no va a permitir, hermano, que alguien exponga algo que no va de acuerdo con la sana doctrina. Y por eso, o siempre, hermano, estamos dispuestos a defender lo que es la sana doctrina. Bueno, ¿se entiende? ¿Cuánto devolveres, Señor? Ahora, que todo lo que estemos haciendo sea conforme al mandamiento de Dios. Conforme al mandamiento de Dios. Porque si no sabemos, hermano, ¿cómo es que Dios quiere? Imagínense que yo crecí, hermano, no crecí con papá, con mamá, pero crecí con mis tíos, con mi abuela, y yo fui aprendiendo, mi hermano, cómo tenía que obedecer a mi abuela. Y fui creciendo y entendiendo cómo tenía que obedecer a mis tíos. Y eso, hermano, para una persona, para un niño, es un poco difícil. Ver los carácteres de uno, del otro, del otro y del otro. ¿Cuánto devolveres, Señor? Pero aquí lo principal es, hermano, que no estamos viendo carácteres de dos, tres, solamente de uno, se llama Jesús. Amén. Para otros es fácil. Para mí era muy difícil, porque a un tío tiene que hacer las cosas así, el otro, no, tiene que ser así. Mi abuela, no, tiene que ser así. Y con un chicote en la mano, mi hermano, o con una vara. Así que bueno, hermano, que Dios no tiene un chicote, no tiene una vara, no tiene, sino simplemente, y es solamente Él. Amén. No es cosa difícil, no es cremoso. Por eso dijo, ponte mi yugo sobre ti, que es fácil de llevar, y ligera mi carga. Luego entonces, mi hermano, con el Señor Jesús, es mucho más fácil. ¿Cuánto devolveres el Señor? Ahora, si queremos lidiar o discutir con los de afuera, cosas que el Señor Jesús, o querer meterle a fuerza a las personas, hermano, la palabra, no, mi hermano, no, no, no es así. Dice, si vas tú a un lugar, y te reciben y tienen la palabra, bien, pero si vas a un lugar y no te reciben, y sacúen los pies y vete, así se pasa. ¿Por qué ha puesto terco y terco? No, 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 mi hermano, no, no. Simplemente, hermano, que estemos siempre haciendo todo conforme al mandamiento o al mandato de Dios. Ya para concluir, 1 Corintios, el capítulo 3, verso 11, gloria a nuestro Señor. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Dios, Jesús, y su sacrificio. Nadie puede, por más hermanos, solo que la tenemos siempre de ganar, no, pues, quiera usted o no quiera, Jesús es el único salvador. Si usted encuentra a alguien más, pues, es asunto suyo, pero a mí la Biblia, es solamente Jesús, el único salvador. ¿A ver? Y no, no es tema de discusión. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó, Jesús nos mandó a pregar el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecado por medio de su nombre. ¿Cuántos amores, Señor? A eso nos mandó. No nos mandó, mi hermano, a que enseñaron. No, 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 es que, es que, a Goliath, no lo mató la piedra, lo mató David con la espada, le cortó el... Eso no es eso. Hay otros asuntos. Nosotros, aquí no podemos hablar, pero allá afuera, hermano, nada. Allá afuera, tenemos que llevar el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecado por medio de su nombre. ¿Ven? Eso es lo que tenemos. ¿O acaso dijo Jesús otra cosa? Dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación. De salvación, ¿eh? Porque hay buenas nuevas, hermano, muchas cosas que sacaron ahora a los que sacaron la lotería y entre dos personas cuatrocientos millones y, oiga, son las buenas nuevas para ellos. Pero para el perdido, las buenas nuevas de salvación es el Evangelio, ¿ven? Yo estoy leyendo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras, preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Y luego sigue diciendo que el fuego va a probar la obra de cada uno. Entonces, ¿por qué vamos a edificar, hermano, sobre algo firme? Jesús dijo, bueno, tú eres piedrita, pero sobre esta roca que soy yo voy a edificar mi iglesia. Y si está edificada la iglesia en Jesús, hermano, ¿por qué le van a levantar que con papel, que con eso? No, mi hermano, que con ídolos, que con oro, que con plata. No, ¿por qué? Porque el mismo fuego va a manifestar si realmente la obra de aquel es de papel o si la obra de aquel es de heno o si la obra de aquel es de hojarasca, de hojas o si la obra de aquel... No, mi hermano, no. Mejor edifiquemos firmemente para que no vayamos a oír aquello. Esta es la piedra principal la cual ustedes los edificadores han desechado, sino que oigamos aquello, sigamos edificándonos en ese fundamento de apóstol y profeta siendo Jesús ese gran fundamento. Amén. Estamos de fiel, hermano, en esta preciosa noche y de moda al Señor. Ojalá, mi hermano, que te edifique como debe ser. Aplándale fuerte si quiere aplaudirle y que te edifique en nuestro Señor Jesús. Y recuerda, hermano, hermano, que la palabra del Señor de Dios que tú hablas no es tuya. Ni tampoco es la impresión tuya. Y que la palabra de Dios que viene a ti no es solamente para ti, sino que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Gracias, damos Señor Jesús en esta preciosa noche. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, por este corto consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos siempre edificados en tu glorioso nombre, Señor Jesús, porque no hay otro fundamento, porque no hay otro nombre bajo cielo de todos los hombres con el cual podemos ser salvos, porque no hay nada para el Señor más que tú, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, que has venido a rescatarnos y a sacarnos de las tinieblas y ponernos en tu luz admirable, a ser los reyes y el jordote y, Padre Santo, sentarnos en lugares celestiales. En tu nombre glorioso, mi Señor Jesús, llevo el pan a cada uno de mis hermanos. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.